¡Por fin es viernes! Así que ya es hora de ir planeando las actividades que vamos a hacer este fin de semana para relajarnos, libres de trabajo y libres de la escuela. Así que, pues bueno, una de las actividades que más nos gusta hacer a nosotros es ir al cine. Y pues de hecho no tenemos muchas opciones actualmente ya que todo el día se la pasa lloviendo y el clima está horrible en la Ciudad de México. Así que, pues bueno, es hora de buscar una buena película, invitar a la novia o a tus amigos e ir al cine. Puedes hacerlo a través de, digamos, de una web de la página de tu cine favorito y buscar ahí las películas que hay. Pero te voy a enseñar hoy otra forma de hacerlo, con una aplicación que en lo personal me ha parecido bastante útil y que está disponible en exclusiva para Windows 8. Es la aplicación oficial de Cinepolis. Tiene su chiste, así que vamos a ver cómo se ocupa. Muchos seguramente estarán preguntando, ¿por qué Cinepolis? ¿por qué no Cinemex? Bueno, les diré por una sencilla razón. Cinepolis son los cines más comunes aquí en México. Realmente los encuentras prácticamente en cualquier lado y, pues bueno, tampoco son, digamos que muy caros. Son cines bastante económicos que están al alcance de todos. En este caso yo tengo aquí ya descargada la aplicación. Y aquí, como ustedes pueden ver, se está abriendo. Me dice, ¿tu ubicación ha cambiado esto? Aparece por alguna razón cada que inició la computadora. Bueno, cada que inició la aplicación en la computadora. Como ya les dije, esta aplicación, esta encuentra en la tienda de Windows. De hecho, vamos a buscarla. Si ustedes abren aquí la tienda de Windows, bueno, aquí me dice que se sabe Skype, muy bueno. Podemos ir aquí a la pestaña de búsqueda, buscar, le ponemos Cinepolis. Aquí aparece la aplicación. Como ustedes pueden ver, es completamente gratis. Sería el colmo que no fuera gratis. Y, pues bueno, te dice que, bueno, la información que contiene, que, bueno, que te va a permitir, entre otras cosas, comprar incluso boletos, ver sinopsis, ver trailers, ver reseñas y estar al tanto de los próximos estrenos. La clasificación en general de esta aplicación es de más de 4 estrellas. Lo cual habla de que es una muy buena aplicación. En total, 762 calificaciones, prácticamente todas buenas. Y como ustedes pueden ver, realmente ocupa 1.10 MB, lo cual es un espacio, pues, muy pequeño. Si tienes una tablet con Surface RT o una tablet Surface Pro, pues, realmente es una aplicación que no te debe de faltar. Sobre todo si te gustaría el cine. Ok. Bueno, en este caso yo ya la tengo instalada. Aquí ya la podemos ver. Y aquí te muestra, bueno, la cartelera que hay actualmente. Digamos que las salas VIP, los complejos que están cerca de tu ubicación. Así como próximos estrenos. Por ejemplo, aquí podemos ver que ya está anunciada la película Dragon Ball Z. La cual, desde luego, tenemos que ir a ver. Y todos, y me refiero a todos, tenemos que levantar los brazos cuando haga la Genki Dama. El que no lo haga será un marica. ¿Entendido? Ok. Bueno, aquí tenemos ya, podemos ver el tráiler, incluso. Ustedes pueden ver. Aquí estamos viendo el tráiler de la película de Dragon Ball Z. Que, la verdad, sí dan ganas de ver. Ok, vamos a regresar. Y, pues bueno, aquí vienen otras opciones. Por ejemplo, en mi caso, como yo, que soy americanista. Pues puedes ver los partidos en algunos complejos. Algunos partidos, por ejemplo, promociones para los partidos, mejor dicho. Por ejemplo, para el que va a ser América contra Jaguares. Esto en el caso de que te cuentes con tarjeta de Club Cinepolis. Que, pues bueno, si te gusta ir regularmente, te recomiendo que las saques. Si tú quieres buscar un cine en particular, notarás que aquí te dice complejos. Pero solamente te muestra los que están cerca a la ubicación en la que te encuentras tú. Esto puede resultar un poco frustrante, pero tiene su truco. Si tú te vas aquí a la esquina. Como saben, todas las aplicaciones de Windows te aparece en este pequeño menú. Le das aquí en configuración. Y va a ser configuración de la aplicación. Entonces aquí tú puedes modificar tu ubicación. Por default toma la ubicación de acuerdo a tu ubicación actual. Pero tú puedes configurar la que tú quieras. Por ejemplo, en este caso yo quiero buscar, no sé, los que se me quedan más cerca a mí. Que son en la zona oriente. Que es la zona de Neza. Y pues bueno, aquí ahora sí ya me muestra Hermita, Churubusco, Plaza Central, Nezobarcoitl, Plaza Telmex. Que es Ciudad Jardín, etc. Digamos que quiero ver la cartelera de este cine. Aquí me dice en primera la ubicación del cine. Lo cual es bastante útil. Porque así sabes más o menos cómo llegar. Puedes copiar y pegar eso en Google Maps. O en la misma aplicación de mapas de Bing. Te dice cuáles son los precios de las entradas. Podemos ver que por ejemplo el más caro. Que es el pantalla 3D de adulto. 76 pesos. 71 pesos para menores de edad y ancianos. Precios de miércoles. Descuentos estudiantes. Etcétera. Depende también de otras salas especiales. Como por ejemplo la Macro XE 3D. Pues es la que tiene el precio mayor en este caso de este complejo. Y aquí podemos ver las películas que están exhibiendo actualmente. Que es la de los Millers. Aprendices que esta película sobre dos personas que son perdedores y se meten a trabajar en Google y son exitosos. Me la han recomendado. Está muy buena. Armados y peligrosos. No la he visto. Aviones. Aviones. De hecho yo me esperaba una porquería. Y de hecho salió bastante interesante. De hecho. Para la familia les recomiendo. Está entretenida y sobre todo tiene algunos toques de humor que los adultos los entenderán bastante bien. Cazadores de sombra. Crepúsculo. Mierda. Deseo. Se ve interesante. Dragon Ball Z. Tenemos que ir a verla. Sí o sí. Conjuro. Me han dicho que está muy fuerte. Que está. De hecho. Está bastante interesante. La caída de la casa blanca. También suena bastante interesante. Lleno favorito 2. Por si no estás alto ya de que en todos lados hay Minions. De hecho la película está bastante pasable. Digo pasable porque todavía no me gustan mucho películas de niños. Pero esta en general. Sí está pasable. Esta película es la que muchos queremos ver. La de Eugenio Derbez. De no ser tan devoluciones. Ya que pues efectivamente es una comedia. Y vaya. Eugenio Derbez. Bueno. Sí ha participado en producciones bastante. De chafas. Pero esta se ve un poco más prometedora. Digamos que queremos ver esta de. No aceptan devoluciones. Te das clic. Y tú puedes ver el horario. Aquí te dice que para el sábado. Va a estar disponible. En idioma español. En todas estas horarios. Y también. Si la quieres ver en pantalla más grande. En la sala XE. También va a estar. Pero solamente en estos horarios. Aquí puedes dar. Dice da clic. En horario de tu preferencia. Para iniciar el proceso de compra. Digamos que yo quiero ir el sábado. O vamos a ponerle mejor el domingo. A la función de las. Seis y media de la tarde. Una buena hora. Pues bien. Aquí te dice cuántas entradas van a ser. Podemos que de adulto. Ponemos dos. Luego en niños. Espero que ninguno. Continuar. En ese momento. Se está haciendo lo que es. El proceso de que tú elijas los lugares. Aquí te muestra un. Minimapa de todos los lugares. Que tiene la sala. Tú por ejemplo. Puedes elegir que sean este. Y este. Obviamente como yo he elegido los boletos. Me da la opción de elegir. Dos casillas solamente. Si me ha pedido más. Puedo elegir más. Le doy continuar. Y bueno. Ya es hora de que metas tus datos personales. Nombre. Correo electrónico. O teléfono. Si tienes la tarjeta de Club Cinépolis. Aquí es un momento para ponerla. Ya que se te hará el descuento. Y aquí le dices. Aquí por ejemplo. Quieres comprar de una vez. Con esta tarjeta. O simplemente quieres reservar. La reserva sirve para que tú ya tengas. Tus entradas. Y las pasas al recoger media hora. Antes de que empiece la función. Si no las recoges. Pues esos lugares. Se los dan a alguien más. Pero si no. Pues ya es una buena forma. De apartar tu lugar. Para que nada más llegues. Y los pagues en taquilla. Y puedes entrar. Rápidamente al chile. Ok. Esa es una de las funciones. Digamos que una de las más útiles. Que puedes tener en esta aplicación. Otra que también por ejemplo. Aquí vamos a ver aviones. Es por ejemplo. El caso de la sinopsis. Si tú le das clic aquí. Donde dice sinopsis. Te va a mostrar. Lo que es información de la película. Para antes de que la vayas a ver. Puedas tener una idea. De qué es lo que vas a ver. Aunque obviamente. Seguramente para estas alturas. Ya no son tan útiles. Porque obviamente. Tú entras a YouTube. Y pues bueno. Puedes ver los trailers. De las películas que te interesen. Sin embargo. Si no quieres salir de la aplicación. Por comodidad. Pues es muy bueno. Que tengas aquí el trailer. Por ejemplo. O algunas imágenes. Donde solo compite. Lo mejor de lo mejor. Nos salimos. Y puedes ver también algunas imágenes. Aquí depende de la calidad. De tu conexión de internet. Esa es la velocidad en que se van a cargar. Pero realmente no son muy pesadas. Te dan una idea más o menos. De lo que vas a ver en el cine. También puedes leer. Pues la reseña. Si es que te interesa. También puedes ver la clasificación. Muy importante. Por si piensas llevar a menores de edad. O a sobrinos. O niños. Como vean. Esa aplicación es bastante práctica. Y en cualquier momento. Pues tú puedes. Digamos que hacer una búsqueda. Dentro de la aplicación. De alguna película. No sé. Aviones. Por decir algo. Y aparece. Bueno. Obviamente ahí ya la tenía. Pero puedes también. Pues ya ver. Complejos favoritos. Puedes añadir a favoritos. Algunos cines. Digamos. Por si vives. En una zona. Donde te gusta ir. No sé. A un cine. Y a otro. Tus compras. Permisos. Valorar al final. Obviamente en el marketplace. Vamos a darle. Cinco estrellas. Muy buena. Muy útil. Para. Dañar. Una salida. Al cine. Con. Novia. O. Los amigos. Incluso. Conta. Amigos. Si. Solamente estoy haciendo. Paja. Pero bueno. Y puedes ver. Las reviews. De otras personas. Como puedes ver. Es en términos generales. Sirve perfecto. Para lo que es. Muy fácil de usar. Excelente aplicación. Es decir. Muchas personas. La han puntuado. Y todas consiguen. Que es una. Muy buena aplicación. Bueno. Espero que les haya gustado. Este breve video. De esta aplicación. Si tienes Windows 8. Instálala. Te ahorrará muchos problemas. A la hora de. Querer ir al cine. Para planificar una salida. Nos estaremos viendo en el próximo video. Que será de un tema completamente diferente. Nos vemos.